Los rusos dicen que ustedes estarían intentando utilizar la pandemia o esta circunstancia como para dar allí un golpe de Estado. Nosotros, la política de los Estados Unidos no se dictó en los últimos dos o tres meses en los cuales ha existido esta pandemia. Nuestra política de presión máxima empezó en enero del 2019, se ha trazado esa política consistentemente y al fin y al cabo, en este hemisferio occidental, en este hemisferio democrático, obviamente lo que debe prevalecer es la democracia y conjuntamente con nuestros vecinos, con nuestros aliados, estamos llevando a cabo este incremento de activos para combatir al narcotráfico, para combatir a los carteles que amenazan la vida de norteamericanos y la vida de todos americanos. Y en ese sentido es parte de nuestro hemisferio, de nuestra zona de influencia y lo hacemos conjuntamente con nuestros aliados. Rusia, francamente, esta no es su zona de influencia, esta no es su hemisferio, es una fuerza hasta cierto punto externa, externa, bueno, es una fuerza externa, la cual es una anomalía, una anomalía completa para el hemisferio occidental, a lo mejor con la excepción de para Nicolás Maduro. Diríamos que esta operación tiene la misión de insistir y permanecer hasta que Maduro salga del poder, es decir, esta operación tan grande antinarcóticos va a permanecer en el Caribe hasta que Maduro salga del poder, o cuál es el deadline, cuál es la fecha de caducidad. Bueno, ayer el secretario de Defensa dijo que no, obviamente no vamos a anunciar cuando sea esa fecha de caducidad, lo que sí esperamos y sentimos confiados que va a ser efectiva en combatir y eliminar a los carteles que estén amenazando la vida de norteamericanos y de todos americanos. Pero allí el único cartel que fue mencionado en esa rueda de prensa fue el de Maduro. Esto es una guerra contra Maduro y digamos que se puede titular así, es hasta que Maduro salga del poder, señor Mauricio. Aquí todos esos carteles colaboran, también se habló de los carteles mexicanos, y se lee bien en el encauzamiento hacia Nicolás Maduro, esa colaboración existe. Así que este es un mal que al fin y al cabo está atado, está atado con todos estos personajes y la diferencia de Venezuela y lo que hace este caso históricamente diferente, como fue en el pasado el caso de Panamá, es que es un Estado, un Estado cuyos poderes han sido usurpados para facilitar el narcoterrorismo, y eso es muy preocupante. No puedo olvidar la conversación que tuvimos en febrero cuando usted me decía que estábamos en un nivel medio de la presión, que veríamos medidas de impacto, y me imagino que a esto se refería. Pero, ¿qué viene ahora? Es decir, ¿estamos todavía en el nivel medio o ya llegamos al nivel máximo? No, definitivamente al nivel máximo. Al nivel máximo ojalá que nunca lleguemos, y ese sigue siendo nuestra aspiración. Obviamente esto es un nuevo incremento de esa presión, sin embargo, se presentó una iniciativa diplomática muy generosa, la cual debe ser considerada para que pueda hasta tener un fin democrático y pacífico, que es lo que todos buscamos. Nadie quiere llegar al tope de la presión máxima, deberemos todos evitarlo. Nicolás Maduro tiene la oportunidad, y aquellos a su alrededor tienen la oportunidad de buscar ese fin. Aquí tienen los pasos que se deberían haber llevado a cabo, los cuales se pueden empezar muy fácilmente a llevar a cabo para el bien de todos, y en los cuales hasta este punto todos salen ganando, para poder evitar que en ningún momento lleguemos. ¿Cuánto tiempo tiene Maduro para aceptar esa propuesta? Trump siempre ha sido muy claro sobre el tema de las opciones, y nunca hemos sido explícitos. Ustedes siempre, en enero del 2019, se me lo están preguntando, ¿hasta cuándo va a ser la fecha? ¿Cuándo se va a hacer la fecha? Aquí no hay fecha, aquí medimos acciones. Así que vamos a seguir mediendo las acciones, y nuevamente, hasta que lleguemos a lo que es la meta de todos, que es una transición democrática, pacífica, creo que se puede llegar. Nos sentimos confiados que se puede llegar. Es el momento del sentido común. No es el momento de la confrontación, no es el momento de las bravuconerías, es el momento de ver las oportunidades perdidas, de no cometer esos mismos errores, de cooperar y buscar virar de la página a este capítulo, para que Venezuela pueda nuevamente ser un país normal, democrático, en la cual participen todos los actores políticos. Así que deseamos esa solución, ese resultado. Pero nuevamente, para Nicolás Maduro la situación no va a mejorar. Si él lo que sigue es con la terquedad y obsesión de usurpar poder, no hay ningún sentido común, ningún panorama, ningún modelo puede indicar una situación que se le mejore. Es nuevamente sentido común, por lo cual busquemos la solución. Hagámoslos conjuntamente, hagámoslos sabiamente, porque si no, el panorama se va a convertir más gris aún para Nicolás Maduro y su entorno. Y nuevamente, para aquellos en su entorno, hay muchos de ellos que todavía tienen una gran oportunidad. Deben aprovecharla. De la misma manera que yo digo que Nicolás Maduro se va a arrepentir de oportunidades perdidas, mucho de su entorno tiene la oportunidad de no arrepentirse tampoco. Así que aquí hay oportunidades para todo el mundo. Lo único que buscamos es una transición pacífica y democrática en Venezuela. Es tan lograble que se termine esta plaga de actividades ilícitas, narcotráfico, etc. Es tan probable y es tan obtenible que casi es frustrante. Estas son las dos últimas consultas. Anoche Diosdado Cabello dio una recomendación a quienes se alegraron por esta operación de Estados Unidos contra su cartel y dijo, si Estados Unidos pone un pie en Venezuela, nosotros vamos a ir por nuestros enemigos. Para algunos, Cabello confirma que Venezuela está secuestrada por delincuentes y que si entra la policía matan a los rehenes. ¿Cómo toma Estados Unidos esta amenaza? ¿Qué le diría a Diosdado Cabello? Mire, nosotros no es el momento de las bravuconerías. Es el momento del sentido común. Las acciones hablan por sí mismas. La presión habla por sí misma. Les aconsejamos que no pierdan las oportunidades presentadas en la actualidad como las han perdido en el pasado porque la situación no va a mejorar si siguen con esa terquedad. Una consulta para los venezolanos porque Mr. Abrams había dado ahorita una conferencia de prensa y dijo que todavía Maduro tiene la posibilidad de ser candidato. No lo entiende el venezolano porque si es un criminal, ¿cómo puede seguir siendo un político? ¿Nos lo puede explicar, por favor? ¿Cómo es que él puede seguir siendo candidato? El secretario de Estado estuvo muy claro, el secretario Pompeo, de que Nicolás Maduro nunca gobernará en Venezuela nuevamente. De la misma manera, el presidente de los Estados Unidos estuvo muy claro en el Estado de la Unión de que el régimen de Maduro será destruido. Así que vamos a virar esa página. Hay que buscar aquí el futuro. Creo que hay muchas personas en su entorno que tienen todavía muchas oportunidades que ellos no se arrepientan como se puede arrepentir hoy en día Nicolás Maduro. Solo un mensaje final para los venezolanos. ¿Esto los acerca a su libertad? Absolutamente.